Ya lo conseguí, ¿eh? ¿Vos tenés el celular? Por los bates, ¿no? ¿Hola? ¿Sí? ¿Morime? 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 ¿Qué es Nelson? ¿Morime? Tienes un número no sobre este. No hace falta. ¿Y por qué es Nelson? ¿Es a ver? ¿Quien pico qué es? ¿Por qué me dicen? ¿Qué es Nelson? ¿Morime? ¿No me piensan? ¿Qué? ¿Cómo te han hablado? ¿Quién habló Nelson? ¿Ves? Es. Es por ahí, mirándote. Es ya no es un poquitín policía. Se hay sapo, ¿entendés? ¡Mará, amigo! ¿Sí, aguacol? No, madre mencerá. No. E, ¿cuál, dónde? Bueno... Pa que era picolán y me hubiera llegado a imaginar, abuelo.